Bueno, pues seguimos en el tenderete, continuamos en Radio Chipiona, hablamos ahora de Protección Civil y sobre todo hablamos de nuestras playas, que es lo que nos centramos más en estas fechas de verano, algo lógico teniendo la temporada ya avanzada, bueno, avanzada no, comenzada, avanzada todavía no, queda mucho verano, afortunadamente. Estamos con el responsable del Centro de Coordinación de Protección Civil, Seguridad en Playa, que es nuestro querido amigo Fernando Lago. Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Es muy difícil cogerte, ¿eh? Complicado. Estamos a tarea del hombre, eso por un lado es bueno. La fecha manda, ¿no? Y entonces ahora mismo hay mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer y muchos flecos, demasiado flecos. Hay que estar a todas. Bueno, y toda la seguridad es poca y todas las personas que se involucren en esto, bueno, pues a través de servicios como el de Protección Civil, es de agradecer porque, bueno, hacen un trabajo admirable, admirable. Y que nosotros queríamos también aquí, bueno, pues dar a conocer un poquito, ¿no? También con motivo de una campaña que se ha puesto en marcha en nuestra localidad, novedosa, que es esa campaña de las pulseritas, que yo creo que podemos empezar por aquí, Fernando. La tienes ahí delante tuya y explícanos en qué consiste, porque ya hemos comentado nosotros algo aquí por encima, pero es muy interesante de cara a los usuarios de playa. De cara a los usuarios, de cara a Protección Civil también y a todo lo que significa la seguridad en nuestras playas, ¿no? La protección de nuestros menores en playa es fundamental. Hay desde temas judiciales hasta temas que no es cabroso, de tipo… Entonces, si pulseritas de este tipo sirven para identificar a nuestros menores en playa, con lo cual tú le pones el nombre, la dirección del adulto y un número de contacto para que si algún usuario de playa se encuentra un menor desorientado, que está claramente diferenciado de los demás, está solo, llorando, se mueve en línea recta, no va haciendo zigzag y va llorando desesperado. Entonces, si le ves una pulsera de este color naranja en la mano, ya sabes que el niño está identificado. Puedes ir perfectamente, coges al niño, lo acercas al botiquín o directamente llamas al familiar y esperas al familiar. En este caso, permíteme que coja la pulsera naranja. Lo que tenemos que hacer con esta pulsera naranja es a los menores que llevemos a la playa, prevención de que no se vayan a perder, pero por si acaso ocurre, pues que ellos tengan esta pulsera aquí adherida, que se pega fácilmente y previamente, claro, eso sí, rellenar el nombre del menor, del padre o tutor, con la persona que vaya a la playa y, muy importante, importantísimo, el teléfono, un teléfono móvil, un teléfono fijo, lo que tengáis aquí. Esto se le pone al menor y entonces, claro, cuando el chico está en la playa, puede con total libertad estar por donde sea y si se despiste y no sabe ahora dónde ir, dónde estaban los padres o los familiares, pues lo más fácil es que cualquier persona, cualquiera que lo vea perdido, pues coja y llame al teléfono de protección civil, que lo tenemos aquí, y ya ellos se encargan en avisar a los familiares. Lo puede hacer cualquiera desde su teléfono móvil, pero que para eso existe un centro de coordinación que se encarga de esas cosas, se acercan al lotiquín cualquier usuario de playa con el menor y automáticamente, pues, se pone en contacto con la coordinación, la coordinación se pone en contacto con el tutor, el menor se encuentra en un punto fijo y nosotros acercamos y coordinamos toda la, toda la, el hecho de las pérdidas del menor. Si hay más de un teléfono es mejor todavía, si hay dos teléfonos es mejor, porque muchas veces pasa que si la cobertura, que si te has quedado sin batería, que si no te enteras que te están llamando, en fin, es muy importante el móvil en la playa siempre tenerlo operativo, pero bueno, por si acaso, poner dos números, claro. Y además es la incidencia estrella del verano, o sea, hay un montón de veces al cabo del día, no todos los días, pero hay un montón de casos de personas desorientadas, no solo menores, es la gran, el tema estrella. Claro, bueno, en ese caso estamos hablando de menores, pero claro, personas con dificultad también de orientación podrían ponérsela. Evidentemente, evidentemente, llegas a cualquier tipo de persona con algún tipo de características especiales, pues tú lo puedes identificar perfectamente, ¿por qué? Porque se pierden, de hecho se pierden y se desorientan. Hay que distinguir entre dos cosas, los nervios del desorientado y los nervios del familiar. Es algo que esto soluciona, soluciona por ambas partes. Y para ello se identifica con el número de teléfono y el número de teléfono de protección civil. ¿Dónde se puede conseguir esas pulseras? En cualquier punto de asistencia de botín que tenemos, en los diez puntos de asistencia que tenemos en nuestras playas, tienen pulseras de este tipo, los cuales cualquier ciudadano puede llegar y decir, dame dos para dos menores. Evidentemente no es, dame tres que tengo tres niños, tienes que ir con los niños, pero se dan sin ningún tipo de registro ni nada, se te dan, tienes tres niños, pues tres niños, tienes cuatro, cuatro, tienes uno, uno. Bueno, es importante tenerlo eso en cuenta, que da una agilidad tremenda a la hora de localizar al familiar del niño perdido, de la persona desorientada y una comodidad también para la gente de protección civil. Protección civil que, bueno, ya a estas alturas llevamos un poco de verano, yo he dicho que estamos comenzando, claro, pero ya en estos quince días el balance, ¿cómo lo hacemos en cuanto a comparación con años anteriores, Fernando? Bueno, pues estos quince días, como todas las temporadas, pues ya se acabaron los entrenamientos. Hay que recordar que venimos desde finales de marzo, todos los fines de semana, que el tiempo lo haya permitido, que la climatología lo haya permitido. Estamos operativos en varios puntos de playa, ahora mismo estamos a pleno rendimiento o a todo el rendimiento que ahora mismo se puede pretender. Evidentemente, el fin de semana es algo, no sé qué está pasando, pero estamos superando datos de otras temporadas. Entre semana todavía más tranquilo, también típico de la primera quincena, pero ahora mismo vamos bien, atendemos, estamos a 100% de dotación, tenemos nuestros voluntarios, ahí ha entrado la empresa de Socorrismo, la empresa de los dúes, estamos ahora mismo a pleno rendimiento y de momento sin muchos problemas. Esa es la mejor de las noticias, que afortunadamente, bueno, no ha habido ningún hecho lamentable que contar, o sí. Tenemos un hecho, pero vamos, en total, siempre hay accidentes que ocurren, tenemos un fallecido que hubo en nuestras costas y se le pasó dentro del agua, y no se pudo hacer nada por él, pero por lo demás, tampoco me ha desgraciado comentar, pero solamente una. Fallecimiento natural, ¿no? Natural, totalmente natural, de un infarto en agua. Bueno, pues esperemos que no haya ninguno más. En cuanto al trabajo que hacéis vosotros, bueno, coordináis a un montón de personas, de gente que están implicadas y que ya muchos de ellos, o bueno, yo creo que prácticamente todos, tienen una experiencia de años, que eso es muy importante. Eso es gracias también a la labor que se está haciendo a través de la política de la Delegación de Protección Civil, que intenta por todos los medios poner a todos los efectivos y todas las, no sé cómo decirlo ahora mismo, policía local, guardia civil, vigilantes, delegaciones, diferentes, todo lo que integra Playa, a ponerlos de acuerdo. Y ahí es donde el centro de coordinación establece un punto de unión y todo pasa, un filtro de todo esto. Eso es gracias también a la voluntad política de haberlo hecho desde hace varios años, se sigue continuando y la verdad que somos un referente. Somos un referente, lo hacemos bien, intentamos que esto no cambie y nos llevamos perfectamente. Esta coordinación lleva a que tenemos una atención temprana ante cualquier tipo de evento, perdón, eventualidad. Cuando hablamos de asistencia en agua, de personas de menores desorientados, también hacemos asistencia fuera de zona de baño. Estamos totalmente coordinados con Guardia Civil, con el 112, con el 061, con el centro médico y con la policía local. Esa labor que hacéis, que además, bueno, pues viene a referendar con lo que he dicho anteriormente, que años anteriores, bueno, pues se ha trabajado bien y estáis en esa línea. ¿Cuántas personas más o menos tenéis ahora mismo distribuidas, Fernando? Ahora mismo, pues tenemos la cantidad de 39 personas distribuidas, entre los cuales, pues hay un equipo especial de baños a discapacitados, que somos referentes a nivel andaluz, no somos los únicos, evidentemente, pero somos un referente de calidad y además este año, con sus más, con sus menos, pero es un tema un poco delicado, pero estamos siendo felicitados por todos los usuarios. Y eso también, pues yo lo voy a agradecer a mis compañeros que se dedican a hacer el baño en playa. Eso es una parte importante. Somos 39, más los del centro de coordinación y, bueno, pues vamos, hay poco a poco. Siempre cifra corta, porque claro, con lo que se mete aquí, sobre todo lo que viene ahora en el mes de agosto y con los fines de semana, haría falta triplicar esa cifra, pero claro, es algo que no se puede alcanzar. Hay momentos en los que no das abasto. Os volvéis locos, ¿no? No, no, hay momentos en los que… ¿Cuál es el mayor problema que encontráis? ¿Los mayores problemas que encontráis? La accesibilidad, porque la gente colabora, la gente colabora. De hecho, colaboran a veces hasta que te dan tanta información que te desinforman. Tienes tú que ir, ya la experiencia te va haciendo, esto va por aquí, te tiran por un sitio y tú al final tienes que acabar tirando por otro. El mayor problema, hablamos de… Hay tantísima gente que lo que tienes que ver, que lo que se vería fácil, un color, una referencia o algo, no llegas a verlo. El acudir, hay tantísima gente que no llegas a acudir bien con el coche. El coche, el aparcamiento, mucha gente, terrazas, es complicado. Esto es lo que… a la atención temprana. Por lo demás, el mayor problema que tenemos, y otra vez, sigue siendo la desorientación de las personas. Salvo casos aislados, ¿la gente os comprende, respeta o es educada? ¿Como botica? De todo hay. Hay de todo, no, pero la norma entiende en el trabajo que se hace y entiende en la parte de voluntarios que están en botiquín y, bueno, ya también depende de la educación de cada uno, pero por norma, por norma respetan. Bueno, Fernando, contigo tendremos que hacer balance cuando finalice el verano, si te parece, a ver cómo ha ido la cosa. Y te agradecemos que hayas estado por aquí, no sé si tienes algo más que… Solamente quiero puntualizar que, además del servicio que hace Protección Civil en verano en playa, ofrecemos servicios al resto de las delegaciones que nos solicitan de cara a hacer eventos preventivos. Es decir, cuando hay algún evento cultural o algo, pues estamos ahí pendientes de noche. Lo cual también es de agradecer, desde mi parte, lo agradezco a los voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo a ese tipo de eventos fuera de horario de playa. Sí, 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 que lo hemos visto además y que lo comprobamos en fechas como a lo mejor el Moscatel, como fechas como Regla, eventos culturales que tú has dicho también, nocturnos y de tarde. Ahí está Protección Civil siempre. Desde luego, la labor que hacéis es magnífica. Felicitaros. Y a la gente, un poco de comprensión, que estamos en una fecha en la que recibimos a tantísimas personas que es complicado y los nervios se alteran mucho en verano. No sé si será el calor o qué. No te puedo decir, pero parece que mucha gente en vez de venir a descansar viene a ver dónde encuentra… Dónde encuentra la polémica. Señores, que son dos días de la vida y los que vengáis a descansar, pues entender también que nosotros somos un pueblo que acogemos a muchísimo personal durante estas fechas y que evidentemente, bueno, pues todo tiene que tener su paciencia. No se puede actuar con, a lo mejor muchas veces, con la celeridad que se quisiera. Encontramos muchas piedras en el camino. Poco a poco se va mejorando y poco a poco se va reconociendo. Y hay noticias que salimos entre las mejores playas andaluzas y está bien. La accesibilidad, el discapacitado es increíble en Chipiona. Todas esas cosas puntúan, evidentemente. Pues a seguir con el trabajo, Fernando. Y recordamos lo de la pulserita, que no se olviden. Si llevan ustedes un menor a la playa, ante la posibilidad de que se pueda extraviar, pues ponerle la pulserita, solicitarla en el botiquín o solicitarla a la gente de protección civil. Os la ponéis con el nombre, con el padre o tutor y con el teléfono o los teléfonos de madre y padre o de personas allegadas para que, si el caso llega a producirse, pues sea más rápida y eficaz la forma de localizar a la familia para que se haga cargo de ese menor. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros por lo que hacéis de comunicar todo esto. Pues aquí estaremos. Gracias.